Buenos días, tardes, noches, bienvenidos Después de mucho tiempo, a Vale la Pena Ver Mi nombre es Kareth Albert Y hoy nos toca hablar de It, o eso La adaptación de la famosa novela de Stephen King Que tuvo una serie de televisión muy famosa en los noventas La cual nos traumó a todos Y nos hizo que nos diera miedo a los payasos Y no quiero compararla con la película de los noventas Bueno, la película para la televisión de los noventas Que no es tan buena en realidad como la recordamos Tiene unos grandes momentos, sí, pero también tiene cosas muy malas ¿De qué se trata It? Sin dar muchos spoilers, básicamente tenemos una criatura Que secuestra niños y se los come Primero los atrae y luego les tira sus mayores miedos Porque de cierta manera se alimenta de sus miedos Es un poco extraño, pero bastante divertido El payaso Pennywise está interpretado por Bill Skarsgård Y a mucha gente no le gustaba A mí no me gustaba al principio Pero siendo honestos le quedó fabuloso A pesar de que el tipo es un tipo bastante guapo Es un hermano está bastante guapo No me gustaba al principio lo que habíamos visto en las imágenes y en los trailers Pero en la película me encantó la interpretación de este tipo Especialmente esos pequeños toques que él le da Para parecer un depredador de niños Y perdón, pero parece un depredador sexual O sea, un pedófilo La manera en que atrae a los niños Especialmente al principio Esa cena del principio es fabulosa Es muy muy divertido De verdad parece un depredador Da miedo Y no miedo terrorífico Sino este payaso se quiere comer a ese niño Literalmente se lo quiere comer Es bueno, bastante, bastante bueno Su interpretación me gustó muchísimo Y la historia es muy interesante Está ambientada en los ochentas Eso está de moda Todas las series y todas las películas están interpretadas en los ochentas Ahora, por alguna razón El retro es in Por cierto, tiene muchas cosas sacadas casi directamente de Stranger Things Aunque desde luego tiene muchas cosas inspiradas en las películas de los ochentas Tiene cosas sacadas directamente de los Goonies Y es curioso que agarren cosas de Stranger Things Porque Stranger Things está agarrando cosas de la película de It de los noventa Ahora, esta no es una película perfecta Tiene cosas muy muy buenas que sinceramente yo no me esperaba Es una gran película de niños que se están convirtiéndose en adolescentes Y las actuaciones de los niños son espectaculares De verdad parecen niños Niños convirtiéndose en adolescentes Diciendo groserías, albureándose Mirándole todo a esa chamaca Descubriendo de cierta forma su sexualidad Si es incómodo, hay muchos momentos incómodos en esta película Y no nada más de eso Hay cosas que se ponen muy muy canijas Y todo ese lado de los chicos es muy muy bueno La verdad, creo que es lo mejor de la película La manera en la que se desarrollan los chicos Especialmente con algunos Yo creo que la niña, el chico bulero El que les hace bullying a los demás Sus arcos están muy bien marcados Donde empiezan y donde terminan en la película Los pequeños detalles acerca de esas relaciones son muy muy buenos Hay un triángulo amoroso por ahí Que también está padre Es una gran película de chicos Pero una mala película de terror se atraviesa entre ellos A pesar de que Skarsgård es bueno como eso Como Pennywise No es la mejor película de terror No te va a dejar aterrorizado Si te espanta Estos ruidos espantan Solo son jumpscares No hay nada que realmente te aterrorice en esta película Y había mucho material de donde sacar Literalmente es un depredador de niños esta cosa Pero los mayores sustos de la película son jumpscares Y es jumpscare tras jumpscare tras jumpscare Pennywise se ve fabuloso Si Pero lo más terrorífico que hace es salir corriendo rápido hacia la pantalla Se vuelve Si la primera vez está padre Después de dos o tres veces Ya wey haz otra cosa Saca otros trucos Eres un payaso Es algo que tienen mucho las películas de terror de estos días No es terror No te aterroriza Te asusta Porque es normal que te asustes con estos ruidos fuertes Pero son ruidos Es nada más ruido No hay nada que te deje marcado Que te lastime psicológicamente Pero hagamos la pregunta del millón ¿Vale la pena ver eso? ¿La nueva película de adaptación de la novela de Stephen King? Creo que vale la pena ver Sin mucha emoción Te la vas a pasar bien definitivamente A menos que estés esperando una gran película de terror Creo que si vas con tus amigos, con tu novia Te la vas a pasar bien a secas Es una buena historia definitivamente Creo que sacaron lo mejor de la historia de Stephen King Muchos de los niños en realidad no tienen nada que hacer en la película Solo están ahí como para acompañar Pero al final de cuentas está, meh, bien Y bueno, si ya la vieron Díganme en los comentarios que les parece Muchísimas gracias por ver este video De momento me despido Manténganse en contacto Y nos estamos viendo Eso luego el tema musical de la caricatura de los 60's Aparece al principio de la película La escena del robo de cargador